Para poder llevar un poco de información positiva de todos los trabajos que hemos venido ejecutando desde diciembre del año pasado, tiempo en que nos toca tomar la aposta y recordemos un poquitito que a partir del 6 de diciembre, el primer equipo desembarcó en el área de embocadura, empezaron a hacerse los primeros trabajos. En ese momento los trabajos se realizaron ya con dragas, un tema que ha marcado una gran diferencia en la posibilidad de hacer la limpieza de sedimentos en la zona más colmata, que son aproximadamente los primeros 10 kilómetros. Y en ese tiempo se trabajaron aproximadamente 15 a 20 días, como todos recordarán, después ya vinieron dos grandes riadas y a partir de enero hasta aproximadamente marzo ya fue imposible seguir trabajando. Sin embargo, esa primera intervención de diciembre con estos equipos resultó altamente positivo, ya que en febrero todo el mundo pudo ver a través de los canales de televisión, la prensa, de que el agua llegaba a General Díaz, un hecho muy auspicioso, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos años tuvimos casi tres años de sequía continua y la situación se había tornado grave. A partir de ahí, ya desde marzo, cuando empiezan a disminuir las lluvias, nuevamente las contratistas entran en los lugares correspondientes, continúan los trabajos y aproximadamente hace un mes han concuminado todas las obras de limpieza de sedimentos, limpieza de vegetación. Hoy por hoy se están haciendo algunos trabajos de mantenimiento en la zona de embocadura y el 17 de julio pasado estuvimos ahí en la zona otra vez de embocadura en donde se hizo la apertura de un dique ya en territorio nacional y empezaron a correr nuevamente las aguas y hoy estamos posiblemente en unos pocos días más ese agua estaría llegando ya a la localidad. Otra vez de General Díaz, en un tiempo de aguas bajas, en pleno agosto, tiempo en que ya normalmente ya no tenemos agua y bueno, los hechos están a la vista y nos congratulamos todos y sobre todo por los pobladores, el ecosistema y la región occidental que se nutre de este agua que es vital para todos ellos. Totalmente, si bien mencionabas los trabajos actuales, entonces son los que se están realizando. ¿Cuáles serían los futuros trabajos? Estamos en este momento, estamos en el proceso de la nueva licitación que contempla ya tres lotes. El primer lote abarcaría desde la zona embocadura hasta San Antonio, un recorrido de 50 kilómetros. El segundo lote va desde San Antonio hasta General Díaz, aproximadamente 250 kilómetros. Y el tercer lote ya incluimos ahora para llegar hasta Estero Patiño en un recorrido de 26 kilómetros. Son tres lotes los que se licitan y prevemos también no solo la limpieza de sedimento, vegetación, profundización y ensancha del cauce, sino también trabajos de mantenimiento a lo largo de un año. Es fundamental que el río, aparte de recibir las aguas en la temporada alta, hay que seguir haciendo trabajo de mantenimiento como lo que es. Se está haciendo en este momento de tal manera de que la zona embocadura no se colmate. Dentro de estos tres lotes que te mencioné también tenemos previsto obras de contingencia porque el comportamiento del Pilcomayo tiene algunas cosas muy típicas como es la temporada de diciembre a marzo, que es cíclica, pero también es cíclica la entrada del sedimento y la diferencia está en que hay años de grandes lluvias que traen inundaciones y puede ser de pocas aguas y tenemos sequía. En el caso de que tengamos problemas de inundaciones, cada equipo, cada lote que sea adjudicado, los propios contratistas van a realizar obras de contingencia como van a ser las reparaciones de los caminos, reparación de muros de contención, atención a las comunidades y temas de alcantarillado.